muchas personas quieren saber si Alejandro Yamatei tratará de fugarse antes del año nuevo ¿Qué tal a todos? Soy Cristian Duque del canal Todo Que Veo en YouTube, todoqueveo.com Si en cualquier momento durante este video le gusta, por favor demuéstale su aprobación Por favor, suscríbase al canal marca la campanita para ser notificado a todos los videos y por favor, deje un comentario Les voy a decir esto, amigos Alejandro Yamatei si tuviera la manera de irse tuviera el país que lo reciba sería ahora mismo He escuchado reportajes de que va a venir el embajador americano y una delegación americana a reunirse con Bernardo Arevalo cuatro días antes, el 14 a las 14 y que de Yamatei quiere estar presente para esa reunión Eso es lo que dice Pero yo no por ningún momento creo que él va a estar asistiendo a reuniones cuatro días antes de la transición Ese man no va a estar ahí ni siquiera en enero lo creo Yo creo que él se va Yo creo que él se va En serio, yo creo que él se va Yo creo que se va antes de que cambie el año Y creo que existe una gran posibilidad de que Guillermo Castillo asuma la presidencia de la República Gloriosa de Guatemala para los días que queden Pero creo que existe algún tipo de pleito entre el vicepresidente Castillo y Miguel Martínez lo cual no sé qué es Pero existe algo ahí Y esa risa de Miguel Martínez que me cae tan mal y yo sé que le cae muy mal a ustedes también Pero tienen que entender que el vicepresidente de la República tiene un papel muy importante que jugar con el gabinete Pero todos sabemos que el que está corriendo el gabinete es Miguel Martínez Es decir que el vicepresidente de la República es una persona con un título y ninguna cosa que hacer Y sabemos Bueno, no sabemos pero especulamos que Miguel Martínez se ha visto más de media docena de veces en el último mes en la ciudad de Chiquimula Eso es lo que me dice la gente de Chiquimula Yo quisiera que ustedes me explicaran qué es la conexión entre Yamatei y Chiquimula ¿Qué está pasando? O sea, yo quiero por favor vamos a hacer esto porque a mí la única gente de Chiquimula que me escribe son dos personas que son estudiantes que yo les tengo aprecio y el resto de todas las personas o sea, dos personas que yo le aprecio que son buena gente conmigo no voy a dar sus nombres obvio porque imagínense sería una ridiculez que pusiera su nombre aquí pero el 98% o sea, todas las cartas que yo recibí de Chiquimula absolutamente todas las cartas que yo recibí de Chiquimula menos de estos dos estudiantes han sido de Yamatei en vaya en grado diferente de locura por Yamatei pero todos de Yamatei yo le pido a usted de todo corazón si usted es de Chiquimula si usted ha estado en Chiquimula si usted conoce gente en Chiquimula deje un comentario yo quiero entender cuál es la conexión no entiendo no entiendo no soy chapín nunca he ido a Guatemala quizás por eso que no entienda pero yo he estado preguntando ya hace semanas y muy poca gente me puede explicar por qué existe esa conexión y no solamente en este caso en los otros casos la conexión de Chiquimula con Yamatei la conexión de Jutiapa con Cusoloporra la conexión del norte de Escuintra no el este o el oeste o el sur el norte hay algo en el norte de Escuintra que la gente está envuelto loco con Sanro Torres y es una cosa que todos los días todas las semanas todos los meses vamos cuatro meses con esto consistentemente ese es el caso si a mí me dio una carta de alguien apoyando a Yamatei o comentarios como yo he publicado los comentarios ustedes los ven con las cuentas y con todo son de Chiquimula si apoyan a Cusoloporra casi siempre son de Jutiapa si respaldan a Sanro Torres casi siempre del norte de Escuintla o de Cobán o sea algo está pasando yo no sé qué a lo mejor usted me lo puede explicar pero como yo le reitero en mi opinión Alejandro Yamatei si se pudiera ir en este instante si Panamá le dijera puede venirse ahora mismo él no se va a quedar para robar 20 días más ya ha robado lo que tiene que robar esa es otra cosa de ahora a que se vaya no va a poder robar más lo que ya ha robado ya está encaletado probablemente en Chiquimula o quizás en Puerto Barrios donde también supuestamente tiene apoyo tiene unos cuantos por allá porque Saltenango también una de las pocas ciudades donde ninguno de estos malandros tiene apoyo es Mazatenango Mazatenango es una ciudad guerrera Mazatenango está listo para pelear me lo han dicho varias personas ellos se tiran a la calle y no tan pacíficamente tampoco si viene una dictadura la gente de Mazatenango se tira a la calle ellos no van a estar aguantando ni con flores como Arevalo ni cantando ni con tambores no no esa gente se va a la calle esa gente se va se sube y se pone a pelear esa gente son guerreros en Mazatenango no sé si serán así en el resto del país pero en Mazatenango ahí no se juega pero bueno el caso es el caso es que si se pudiera ir se va si se pudiera ir se va a Panamá yo no creo que quiera irse a Nicaragua no lo creo Alejandro Yamatei y Miguel Martínez como que tiene una vida demasiadamente lujosa para irse a Nicaragua y uno se cree no es un país de izquierda no se cree ni a Nicaragua ni a Venezuela ni a menos a Cuba yo creo en un país donde pueden festejar rumbear vivir la vida buena en Panamá se puede hacer eso en Costa Rica se puede hacer eso en Nicaragua no tanto en Venezuela no tanto esos países no se prestan a ese tipo de actividad al menos no como en Panamá o Costa Rica si se pudiera venir a Estados Unidos se iría Italia es lo que mucha gente dice dice que yo estoy hablando de que se va a ir por la fuerza aérea en un avión que se yo mucha gente dice no se va a subir en un carro presidencial con Miguelito quizás con uno dos o tres más quizás el mismo catorce no a las catorce pero quizás a las trece o a las doce y va irse directamente a la embajada de Italia ahí mismo en Ciudad Capital donde le van a abrir la puerta y le van a dar asilo político y con valija de asilo político se puede ir donde quiera cuando quiera hasta si hay orden de arresto una vez que esté en automóvil de la embajada de Italia no hay nadie que lo pueda tocar nadie se puede ir el catorce de marzo si quiere si se quiere quedar dos meses en la embajada de Italia en Ciudad Capital puede saludar a lo de la ventana nadie le puede hacer nada en la embajada ni en un carro de la embajada ni cuando se sube el avión si él es aislado si le dan asilo político italiano y va con un oficial de la embajada o un attaché militar o que se yo no le puede hacer nada esa es una posibilidad como también es una posibilidad que se vaya a la embajada de otro país que a lo mejor lo acepte en cambio de no sé qué esas cosas no se hablan por supuesto no tiene que nunca subirse un avión clandestinamente ni como presidente huyendo del país simplemente le pide a su chofer que lo lleve pero yo creo que le va a hacer eso mientras que sea presidente ahora está la posibilidad de que en la inauguración de Areolo aunque quizás hayan fiscales listos para presentarlo con una demanda de arresto es posible que su anillo de protección sea privado es decir cuando deje de ser presidente todos los presidentes Jimmy Morales bueno todos los presidentes que estén en Guatemala no Jorge Serrano Elías pero todos los presidentes tienen protección por vida pagada por el Estado pero esa protección pagada por el Estado trabaja para el Estado es muy posible que Yamatey cuando ya no sea presidente inmediatamente él va a hacer que su protección pagada por el Estado se retire y que su protección privada asuma o quizás desde antes de la inauguración se rodee de seguridad privada y que la seguridad del gobierno esté alrededor de esa seguridad o sea que tenga un anillo y después otro anillo porque la misma seguridad pagada por el Estado digamos el 14.01 a las 14 o sea ustedes me entienden las 14.01 del día 14 aunque sea la guardia de Yamatey expresidente en ese entonces si Arevalo da la orden tienen que conocer Arevalo por eso yo creo que si él está en inauguración va a estar con su seguridad privada antes de que ya no sea presidente para que cuando ya no sea presidente su seguridad privada prevenga a los fiscales o hasta la misma policía de poder acercarse lo suficiente para arrestarlo y también para ganarle tiempo para que pueda salir del edificio a una limosina probablemente escondida un plan B un plan de salida rápida le da la mano a Arevalo le pone la la cuestión y sale y tiene que salir digamos en 10 minutos tiene que salir corriendo pero sale da mano saluda pero sale vaya y su anillo de seguridad lo va sacando y el anillo va abriendo y abriendo tiene que darse cuenta que esto va a estar planeado días en anticipación si es que él está ahí si es que él está ahí y una vez que esté en ese carro va a ser un carro probablemente particular no va a ser ni una limosina no va a ser un carro amarillo con verde va a ser un carro negro probablemente con las ventanas empañadas o sea las ventanas oscuras quizás ni sea una limosina quizás no vaya con una escolta quizás un chofer dos guardias espaldas y él atrás o un chofer un guardia espaldas dos atrás y él y nigerito atrás si es una limosina pero si es una limosina va a llamar atención más que probable sería el chofer un guardia espalda el mejor guardia espalda de todos Yamatey y Miguelito y después dos o tres carros de guardia espalda y quizás no en una formación estricta quizás puedan andar o sea como mezclados pero cerca suficiente de que si se sorprende que es Yamatey que estos dos o tres carros de guardia espaldas pero estoy hablando de guardia espaldas comando o sea ex militares tipo no seguridad de vaya de la farmacia estoy hablando de personas altamente especializadas en todo tipo de combate sobre todo combate urbano con armas cortas artes marciales todo ese tipo de cosas esos carros andan por ahí si Yamatey lo fuera a hablar la policía nacional o el ministerio público si en ese entonces está respondiendo a orden de la red lo cual no lo creo que sea esta gente puede reprimir ese atento de arresto para que el carro de Yamatey y Miguelito salga o sea estamos hablando vaya una cuestión bastante sofisticada así que yo le quiero decir esto si Yamatey está para la inauguración le aseguro que va a tener un plan de salida estudiado muy cuidadosamente días antes de la ceremonia ese tipo no va a estar ahí esperando que lo arresten así que son cosas que hay que estudiar pero yo le aseguro que si él está ahí tiene un plan de salida y no está ahí por 10 o 15 minutos porque ahí es donde está susceptible a que lo arresten y él no puede caer arrestado el momento que él esté arrestado se le acaban las chances de afugar del país ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!